... ...que sea consciente de que esta reforma tal y como está planteada es muy perjudicial para la agricultura productiva de nuestro país y sobre todo para las explotaciones familiares agrarias que es a las que nosotros representamos, pequeños y medianos agricultores y ganaderos y que por lo tanto había que intentar el que se cambiaran algunos de los conceptos que se han planteado porque desde luego no solamente nos favorece sino que nos perjudica. Creemos que la reforma tiene que servir para abordar los principales problemas que tiene el sector en estos momentos como es la falta de precios como es la falta de regulación y de gestión de los mercados y para que desde luego podamos tener pues una actividad tranquila funcionando, trabajando en nuestras explotaciones y consiguiendo una red. Lo que hay es que controlar, no puede ser que se firme un acuerdo permanentemente y al final no haya ningún tipo de control y se estén incumpliendo permanentemente esos acuerdos que ha sido el principal problema que hemos tenido a lo largo de estos últimos años en donde se han pasado de las entregas que tenían que hacer en cada fecha que han entrado a precios muy por debajo de los que realmente se habían establecido y no ha habido ningún tipo de control en fronteras. Le pedimos y esperamos que no tenga que condicionar ningún otro tipo de acuerdo a lo que es el acuerdo de asociación que afecta al sector agrario. Bueno, la verdad es que yo creo que la Comisión Europea nunca ha querido darle de verdad la importancia que tienen la agricultura, la ganadería y el mundo rural en general a nivel europeo. Nunca ha puesto en marcha campañas de publicidad y de promoción del trabajo tan importantes que hacemos los agricultores y los ganaderos como productores de alimentos, que es nuestra principal misión pero también como cuidadores del medio ambiente porque somos los que estamos todos los días en el campo y cuidamos al medio donde habitamos y como vertebradores de las zonas rurales. Yo creo que esto la sociedad debe conocerlo y debe saberlo. Que no se trata solo de que pague cada ciudadano de la Unión Europea 30 céntimos al día para mantener una política agraria y comunitaria sino que a cambio está percibiendo una serie de servicios como primero la garantía de la alimentación y por otra parte mantenemos el entorno en cuidado y eso es una misión que estamos haciendo los agricultores y ganaderos. La distribución por un lado hace una especulación pura y dura y donde las administraciones también, como casi siempre, miran para otro lado ante estos problemas. Es verdad que posiblemente a lo mejor los inviernos que no son tan fríos que el año es un poquito más suave, el consumo de cítricos es menor pero también es verdad que no hay justificación ninguna para que haya habido una bajada de precio del año pasado a este año. La UPA está colaborando como puede en las manifestaciones que se están haciendo en Valencia y hoy concretamente en la ejecutiva vamos a escuchar a los compañeros de Valencia pero fundamentalmente creo que merecería la pena hacer algo y hacer algo aquí en Madrid o bien en algún centro de comercialización de estos que tenemos, ya sea Carrafó, ya sea Campo o el centro que sea o por qué no en el propio Ministerio que algo tiene que decir ante este problema. Llevamos varios años ampliando la producción nos hemos creído la verdad es que nosotros el año pasado ya fuimos más reacios a ello este año no quisimos crear ningún problema e inmediatamente firmamos la solicitud de la intervención pero la verdad es que intervenir significa ni más ni menos que un almacenamiento que al final tiene que salir al mercado. Nosotros creemos que este sector que es un sector donde somos líderes mundiales y por supuesto líderes europeos además es un sector donde producimos gran calidad donde además está demostrado que es un producto muy bueno yo diría que casi para todo pero fundamentalmente para la salud de las personas debemos de buscarle una fórmula a lo que Pablo lleva diciendo desde hace tiempo de muchísima más promoción pero sobre todo la promoción tiene que ser fuera de nuestra frontera en países que están utilizando otro tipo de aceites el hecho de que consuman, empiecen a consumir aceite de oliva se ha demostrado que lo han seguido consumiendo y se ha aumentado. Fertilizante es fundamental para producir es muchísimo más todavía que la energía ya sea eléctrica o de gasolina cualquier producto que queramos producir hoy día en la tierra necesitamos fertilizante desde hace años hubo una malísima yo diría que catastrófica política industrial en fertilizantes donde de alguna manera se permitió por los gobiernos de turno se permitió que se concentrara prácticamente en una sola empresa que es Fertiberia en este momento Fertiberia hace lo que le da la gana es un monopolio por el fertilizante mayor que solemos tener en cereales pues posiblemente debido a la subida que este año subida entre comillas porque más bien se están beneficiando de los precios altos de cereales los almacenistas, fabricar de harina los agricultores muy poco y las cooperativas controlamos muy poquito en el mercado entonces debido a esta subida pues el que dirige Fertiberia pues ha dicho que hay que subir ya nos ocurrió hace tres años cuando tuvimos también otras subidas de cereales y la subida de cereales es injustificada y lo que va a hacer es agravar mucho más la pequeña renta que nos quedaba ya a los cerealistas y a otros cultivadores de regadío pues con estas subidas nosotros lo venimos denunciando y creemos que esto es el ejemplo del sangre que de la misma manera que nos ponen temas fundamentales como es el fertilizante gasolio, etc. para producir al antojo de monopolios puros y duros también cuando vendemos nuestros productos nos ponen también precios es una pena es una pena que además me gustaría nosotros lo vamos denunciando mucho tiempo nos gustaría que en esa cadena alimentaria que todos hablamos y que nos dan la razón cuando hablamos con el político del partido que sea o del gobierno que sea pusiéramos la posibilidad de poder negociar unos precios mínimos que cubrían estos puestos con lo cual salvaríamos la situación ante subidas difíciles de contener porque como he dicho es un monopolio duro de una sola empresa y que al antojo suyo puede poner estos precios si nosotros tuviéramos el mecanismo de poder negociar el precio como mínimo los costes que tiene pues bueno sería un problema del conjunto del Estado y del conjunto de los ciudadanos y los consumidores de España no solamente de los que estamos en el salmo y que somos los productores a la casa que no solamente sea sin